Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a estudiar el recurso de casación en el fondo dentro del contexto de los recursos procesales en nuestro código de procedimiento síndrome. Bien, comencemos. El recurso de casación en el fondo es aquel medio de impugnación de la parte agraviada por medio del cual solicita a la Corte Suprema la invalidación o si se quiere la nulidad de una sentencia que ha sido dictada con infracción de ley que ha influido en lo sustantivamente en lo dispositivo del fallo. Entonces lo repito el recurso de casación en la en el fondo es aquel recurso de la parte agraviada por el cual solicita a la Corte Suprema la invalidación de una sentencia que ha sido dictada con error de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. La finalidad del recurso de casación en el fondo es la correcta aplicación de la ley por un lado y por otro lado la uniforme aplicación de la ley. A lo primero se le denomina por parte de la doctrina el ius litigationis, es decir, la correcta aplicación de la ley y a lo segundo se le denomina el ius constitucionis, es decir, la uniforme aplicación de la ley. Las características del recurso de casación en el fondo son las siguientes. En primer lugar se trata de un recurso de carácter extraordinario, es decir, no procede en contra de la generalidad de las resoluciones ni tampoco basta el simple agravio para poder deducirlo, sino que es necesaria la verificación de otras, de otros, de otras condiciones o requisitos. En segundo lugar se trata de un recurso de nulidad. Su finalidad es la invalidación de una sentencia. En tercer lugar es un es un recurso de derecho estricto y por lo tanto particularmente formalista. La interpretación que ha de dársele al recurso de casación en el fondo debe ser siempre estricto senso. En cuarto lugar el recurso de casación en el fondo emana de las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema y por último el recurso de casación en el fondo no constituye instancia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema no va a conocer de la coaestio facti, sino que y un sino que únicamente de la coaestio iuri o las cuestiones de derecho. Bien, veamos a continuación en contra de qué resoluciones procede el recurso de casación en el fondo. En primer lugar procede en contra de sentencias definitivas y en segundo lugar en contra de sentencias interlocutorias que pongan término al juicio, hagan imposible su prosecución siempre que satisfagan ambas sentencias las condiciones que a continuación señalaré. En primer lugar deben ser inapelables y en segundo lugar deben ser dictadas, deben haber sido dictadas por cortes de apelaciones o tribunales arbitrales de segunda instancia constituidos por árbitros de derecho y que hayan conocido materias de competencia de las cortes. Entonces fíjense, el recurso de casación en el fondo proceden contra de sentencias definitivas e interlocutores que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución siempre que sean inapelables y hayan sido dictadas por cortes de apelaciones o tribunales arbitrales de segunda instancia constituidos únicamente por árbitros de derecho y que estén conociendo negocios de competencia de las cortes. Bien, ¿Cuál es la causal de procedencia del recurso de casación en el fondo? Como ya lo hemos señalado, el recurso de casación en el fondo procede cuando una sentencia ha sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Por lo tanto, a partir de esa causal genérica es posible extraer de grandes condiciones. Por un lado, la infracción de ley y en segundo lugar, que dicha infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Eh ¿Qué significa infracción de ley? La ley ha de entenderse como todo aquello que se encuentre en rango legal hacia arriba y dentro de la ley es posible distinguir por un lado la ley sustantiva y por otro lado la ley procesal. En relación con la infracción de la ley sustantiva siempre va a proceder el recurso de casación en el fondo. Siempre va a proceder el recurso de casación en el fondo. Aquí falta agregar una c. En cambio, tratándose de la ley procesal, tratándose de la ley procesal, hay que distinguir, hay que distinguir entre las leyes procesales o ordenatorialitis, que son aquellas que regulan eh únicamente la forma y el avance del procedimiento, y por otro lado las leyes procesales decisorialitis, que son aquellas reglas procesales que sirven para resolver el asunto controvertido, por ejemplo, las leyes reguladoras de la prueba. En relación con las leyes ordenatorialitis, en relación con las leyes ordenatorialitis, frente a su infracción no procede el recurso de casación en el fondo. Frente a su infracción no procede el recurso de casación en el fondo. Por ejemplo, si se infringe la regla para un determinado plazo en específico. ¿Por qué? Porque solamente busca darle curso al procedimiento sin el ejercicio propiamente tal eh eh del procedimiento. O sea, no 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 influye sustancialmente en los dispositivos el fallo, el hecho de que no hayan concedido seis días en vez de cinco, por ejemplo. En cambio, las leyes decisorialitis son aquellas que sirven, como ya dije, para resolver el asunto controvertido, auxilian al juez para que pueda finalmente, con la autoridad de cosas juzgada, en darle solución al conflicto. Y en relación con estas leyes, las leyes procesales decisorialitis frente a su infracción si procede el recurso de casación en el fondo. Por ejemplo, se infringe la regla del onus probandi del artículo mil seiscientos noventa y ocho. O se le da un o se le da un valor probatorio distinto a la confesión de parte sobre hecho propio. O se le da un valor distinto al testimonio realizado por un testigo de oídas en un determinado procedimiento. O bien, no se admite la prueba de testigos en relación con un negocio que ha debido constar por escrito, por ser este superior a dos unidades tributarias mensuales, en circunstancias que sí había constado por escrito. En esos casos, como se está infringiendo una ley procesal decisorialitis y sería procedente el recurso de casación en el fondo. Bien, esa sería entonces la primera parte o la primera condición de esta causal genérica de procedencia del recurso de casación en el fondo. Y la segunda parte es que dicha infracción de ley haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Entonces no basta la sola infracción de ley, sino que es necesaria que dicha infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Va a haber influido sustancialmente lo dispositivo del fallo cuando, en caso de haberse aplicado correctamente la ley, el resultado hubiese sido diverso, el resultado hubiese sido distinto. Bien, veamos a continuación el siguiente punto. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de casación en el fondo? Aquí no hay que hacer ninguna distinción, sino que existe un plazo único, cuál es el de 15 días desde notificada la sentencia. En caso de que el recurso de casación en el fondo se interponga conjuntamente con el recurso de casación en la forma, han de deducirse en un mismo escrito y dentro del mismo plazo de 15 días. ¿Cuál es la forma de deducir el recurso? En primer lugar, debe realizarse por escrito y por lo tanto debe satisfacer todos los requisitos a los escritos, comunes a los escritos. En segundo lugar, se debe señalar en qué consisten los errores de derecho que fundamentan el recurso. Debe señalar en qué consisten, repito, cuáles son los errores, en qué consisten los errores, mejor dicho, que han de fundamentar el recurso. En tercer lugar, ha de señalar el escrito, cómo esos errores han influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, de qué manera han influido sustancialmente los dispositivos del fallo, y en cuarto lugar, debe ser patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, lo cual es un elemento en común entre la casación en la forma y casación en el fondo. Bien, veamos a continuación rápidamente el esquema de la tramitación del recurso de casación en el fondo. Aquí tenemos nuevamente una tramitación del tribunal a cubo, que es el tribunal que dictó la resolución impugnada, y por otro lado, la tramitación del tribunal a cubo, que siempre va a ser la corte suprema, siempre va a ser la corte suprema. Bien, en primer lugar se deduce recursos del tribunal a cubo, y el tribunal a cubo debe dar, debe realizar un examen de admisibilidad, un examen formal. En caso que lo declare admisible, va a tener que remitir electrónicamente por interconexión el expediente a la carpeta electrónica a la corte suprema, que hará las veces de tribunal a cubo. Una vez que se realiza la remisión, viene el ingreso ya ante el tribunal a cubo, y el secretario del tribunal va a tener que certificar dicho ingreso. En esta etapa, digamos, dentro del plazo de comparecer, señala el legislador, aunque de forma un poco anacrónica, las partes, y en particular el recurrente, puede solicitar que el recurso sea visto por el pleno de la corte cuando existan al efecto diversos fallos de distintas interpretaciones sobre la materia emanados todos ellos de la corte suprema. Entonces se puede solicitar, y esta es una gran diferencia con el recurso de casación en la forma, es que el recurrente puede solicitar a la corte suprema que el recurso sea conocido por el pleno y no por la sala. Siempre prevé estar a causa, pero en conocimiento pleno, no en conocimiento de la sala. Solamente en caso de que existan sentencias contradictorias, sentencias con interpretaciones distintas sobre la misma materia en la corte suprema. Si la corte suprema lo rechaza, procede reposición dentro de tercero día, conforme dispone el artículo setecientos ochenta del código de procedimiento civil. Bien, luego viene el examen de admisibilidad, el segundo examen de admisibilidad formal de este recurso de casación en el fondo, pero ahora en el tribunal ad quo. ¿Cuáles son los criterios de admisibilidad? En primer lugar, el tribunal debe verificar si la naturaleza de la resolución permite el recurso de casación en el fondo. En segundo lugar, si se interpuso el recurso de fondo dentro de plazo, en la oportunidad correspondiente. En tercer lugar, si el recurso de casación en el fondo fue patrocinado o no por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Y en cuarto lugar, si se señalan o no los errores de derecho y cómo se y cómo ellos influyen sustancialmente en los dispositivos del FAI. Frente a esos criterios, digamos, el tribunal debe tomar una decisión y se puede circunscribir en alguna de las cuatro posibilidades que a continuación relataré. En primer lugar, si el recurso cumple con todos los requisitos, el tribunal va a va a declarar admisible, digamos, este recurso de casación en el fondo, dictando la resolución a autos en relación. Autos en relación. Bien, la segunda posibilidad es que el es que el tribunal estime que el recurso no cumple con los requisitos formales, en cuyo caso lo va a declarar inadmisible y para ello va a tener que dictar una resolución fundada. En caso de que el tribunal estime que no cumple con los requisitos propios de 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 admisibilidad, lo va a declarar, por lo tanto, inadmisible y va a tener que decretarlo a través de una resolución fundada. La tercera posibilidad es que el es que el recurso no cumpla con los requisitos, pero el tribunal advierta una posible casación de oficio. Esa casación de oficio, fíjense, puede ser tanto en el fondo como en la forma. En cuyo caso va a tener que dictar autos en relación. En caso de que el tribunal estime inadmisible el recurso, pero logra advertir algún posible, alguna posible casación de oficio, va a dictar la resolución autos en relación para escuchar a los abogados en relación con esta posible casación de oficio. Y por último, y esta situación es particularmente relevante y es una que lo distingue del recurso de casación en la forma y que se introduce en términos funcionales tras una reforma de la década de los noventa en Chile, es que el recurso adolezca de manifiesta falta de fundamento en el fondo, en su contenido, en cuyo caso el tribunal por unanimidad, el tribunal por unanimidad puede rechazar, ilimine el recurso de casación en el fondo. Esto quiere decir que está rechazando de inmediato, sin darle tramitación alguna. Aquí, en la cuarta posibilidad, el tribunal está rechazando el recurso de casación en el fondo, no en cuestiones meramente formales, sino que en su contenido, por adolecer este de manifiesta falta de fundamento. Para poder rechazar lo ilimine o por manifiesta falta de fundamento requiere necesariamente que se realice por la unanimidad de los miembros de la sala, es decir, por los cinco votos conformes de los ministros que están revisando de la que están revisando de la admisibilidad de este recurso en el tribunal ad cuem o Corte Supremo. Bien, una vez que el tribunal ya dicta la autogentralación, se va a tener lugar, digamos, la vista de la causa. En esta vista de la causa no va a tener lugar alguno, digamos, la prueba. La prueba no nos admite en el recurso de casación en el fondo, y esto es una cuestión de lógica, dado que rige en nuestro sistema el principio yura no y curia, según el cual el derecho se entiende conocido por el juez, por el tribunal, y por lo tanto, a diferencia del recurso de casación en la forma, no se va a admitir prueba alguna, ni siquiera por la causal, porque la causal es la infracción de ley, y la ley es conocida por el tribunal. Otro comentario a propósito de la vista de la causa es que se puede de igual manera admitir informes en derecho por cada parte, o sea, uno por parte. En tercer lugar, los efectos de la interposición del recurso de casación en el fondo son idénticos a los efectos de la interposición del recurso de casación en la forma. Por lo tanto, por regla general, no posee efectos suspensivos, pero excepcionalmente podría suspenderse cuando el cumplimiento de la sentencia impugnada luego haga imposible el cumplimiento de la sentencia que podría dictarse tras el fallo de la casación, o tras el fallo casacional, y la segunda opción, o la segunda excepción, es cuando el vencido solicite la suspensión del cumplimiento de la sentencia impugnada, a menos que, o mientras, mejor dicho, no se rienda fianza de resultas. Y en todo lo demás se rigen las normas propias de la apelación. Se rigen las normas propias de la apelación. Por lo tanto, va a tener que llevarse a cabo toda la vista de la causa, los trámites previos, como el ingreso, la puesta en tabla, la fijación del día y hora, el anuncio, el inicio de la audiencia, la relación, los alegatos, y el fallo, que puede darse inmediatamente o llegar a acuerdo. Bien, veamos a continuación los modos de terminar el recurso de casación en el fondo. Existe un mecanismo normal de término, cuál es el fallo del recurso, y tenemos mecanismos anormal. Vamos viendo en primer término el mecanismo normal, cuál es el fallo del recurso. En relación con esto, el tribunal tiene dos opciones. En primer lugar, rechazar el recurso, y la segunda opción es acoger el recurso. En caso de que el tribunal acoja el recurso de casación en el fondo, disculpen, en caso de que rechace el recurso de casación en el fondo, los autos, el expediente, la carpeta electrónica, se va a devolver a la Corte de apelación respectiva, o bien al tribunal arbitral de segunda instancia correspondiente, quienes lo van a remitir a su turno, al tribunal de primera instancia para el cumplimiento de la resolución. Y la segunda opción es que el tribunal acoja el recurso de casación en el fondo, en cuyo caso el tribunal va a tener que necesariamente, la Corte Suprema va a tener que necesariamente dictar dos resoluciones. Por un lado, la sentencia de casación, que conforme a ella se invalida el fallo, se invalida el fallo impugnado, y por otro lado, va a tener que dictar la sentencia de reemplazo en acto continuo. El fallo de reemplazo, la sentencia de reemplazo, va a finalmente resolver el asunto controvertido aplicando correctamente la ley. Aplicando correctamente la ley. Aquí en la sentencia de reemplazo no se pueden modificar los hechos, salvo que se haya infringido las leyes reguladoras de la prueba. Salvo que se hayan infringido las leyes reguladoras de la prueba. Bien, luego tenemos los mecanismos anormales de poner término al recurso de casación en el fondo, algunos de los cuales ya se encuentran total o parcialmente derogados. En primer lugar, tenemos a la deserción por falta de comparecencia ante el tribunal ad cubem, se encuentra en general en la práctica derogado. En segundo lugar, la deserción por incumplimiento de la carga de compulsar, también derogado hoy en día en la práctica. La deserción por incumplimiento de la carga de franqueo del expediente. Aquí hay un pequeño error, debería decir, franqueo. En cuarto lugar, el rechazo por manifiesta falta de fundamento, rechazo in límine. El rechazo por manifiesta falta de fundamento, rechazo in límine, que se da por la unanimidad en la casa, de la sala que está revisando en cuenta de este recurso, de la admisibilidad de este recurso ante el tribunal ad cubem. Luego tenemos la prescripción del recurso, el desistimiento del recurso también es una forma normal de ponerle término y por último los modos indirectos de poner término al procedimiento. Bien, con eso entonces terminamos los mecanismos anormales y por último un pequeño apéndice para ya ir cerrando este vídeo. Procede al igual que en la casación en la forma, la casación de fondo ahora de oficio. Procede la casación de oficio. Esta casación de oficio la podemos entender como aquella facultad de la Corte Suprema para invalidar una sentencia en los casos en que se rechace el recurso de casación en el fondo, pero el tribunal, la Corte Suprema advierta defectos en la sustanciación del procedimiento que impliquen infracción de ley y que esto influya sustancialmente en los dispositivos resolutivos del FA. Esto es más o menos lo que establece el artículo 785, el Código de Procedimiento Civil. Bien, con esto entonces damos por finalizado este vídeo en torno al estudio escueto y esquemático del recurso de casación en el fondo. Espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.